Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a trabajar de taxistas por un día en la ciudad más fría del mundo, en Yakutska. Estamos acá con Katrin, quien me alberga en esta oportunidad. Katrin es profesora de inglés y en sus horas extras maneja un taxi, onda así Uber, por así decirlo. Es un in-driver. In-driver. Es muy loco porque estoy usando la campera que hizo mi viejo. Ahora vamos a ir a manejar un taxi, que fue la profesión que tuvo mi viejo después de haberse fundido en los 90. Si pueden observar acá, este auto está encendido, pero no hay nadie en su interior. Porque si lo apagan se les congela el combustible y no lo arrancan más hasta el verano. Y otra particularidad es que no hay robos, porque lo llegas a dejar así encendido en cualquier ciudad del mundo prácticamente y adiós autos. Ustedes se preguntarán qué pasa con los autos a la noche. Bueno, hay dos opciones. Una, que es la más económica, lo cubren con mantas como estas, pero cada tanto le tienen que dar arranque. E incluso diseñaron aplicaciones en el celular que podés darle arranque a distancia o también programarlo. Para que se vaya prendiendo cada determinada cantidad de horas y no se congele el combustible. Lo cual sucede a pesar de estar cubierto con estas mantas que son zarpadas de gruesa. Miren ahí ese auto como lleva la sábana envuelta en su techo. Para estacionarlo y ahí cubrirlo. Y la otra opción para los que tienen mayor poder adquisitivo es guardarlo en garajes calefaccionados. Por lo tanto es muy caro tener un auto, o al menos tener un auto en invierno. Y es por eso que los transportes públicos van bastante llenos. No solo en la hora pico, sino que en cualquier momento tienen muchísima gente. Porque a pesar de que muchos tengan un auto, durante el invierno lo abandonan. Por el hecho de que no les resulta económico cubrirlos, meterlos en un estacionamiento, calefaccionarlos, darle el arranque y todo eso. Entonces prefieren guardarlos, utilizan en verano y en el invierno toman el transporte público. Ahora imagínense que yo tengo un Peugeot 405, o tenía en realidad, porque estaba abandonado. Gasolero. Y ya cuando va a ser 15 grados lo tenés que arrancar una hora antes dándole ahí duro al rulito amarillo. No se quieran imaginar lo que debe ser acá, con 40 grados bajo cero. Normalmente no paramos el auto si necesitamos ir por un par de minutos. Y nuestros vehículos en la noche, cuando se pone menos 8 grados dentro, empezó a funcionar. Y además del dispositivo que usas para el vehículo, ¿tienes algo especial? Porque es el frío de la noche, como las ventajas? Sí, tenemos dos ventajas. Vamos a la ventajas en el verano y luego en el invierno lo ponemos de nuevo. Y para caminar con el aire es bastante difícil. Es bastante difícil, por eso necesitamos cambiar nuestros vehículos en el invierno. Entonces, en el invierno tienes que cambiar tu vida toda. ¿Aló? Ajá. ¿Qué le entró? ¿Tienes un viaje? Sí, sí, está aquí, de esta casa. Si yo tuviera que hacer la maniobra que está haciendo esta mujer, es brutal el auto. Me muero. No vas con el Google Map o algo, no vas con mi corazón. Porque sé este lugar. Sí, sí, sí. Algunos vehículos son tan malos que no les permiten mujeres. ¿Crees que los vehículos rusos son machistas? Sí, sí, sí. No me gustan. Entonces, ¿qué es lo que sea un vehículo? ¿Tienes alguna especie de discriminación? Sí, no me gusta discriminación, pero algunos hombres no me gustan mujeres y mujeres. ¿Cómo es la gente rusia en general? ¿Están bien? Están bien, pero pueden ser muy... Muchos vehículos. ¿Ves ver? Cuando pasas rápido, es muy difícil de parar. Sí, sí, sí. Es muy deslizante. Esta área es muy moderna. Sí, es muy moderna. Sí, es muy moderna. Es una parte moderna. Es una área de nuevos edificios. Es como el Miami de la Yakuza. Sí. Y Dubái. Sí, estoy aquí. Sí. Sí, sí. 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 Argentina es muy común para los vehículos de los vehículos de la ciudad a hablar mucho. ¿Es usual aquí? No, no. No, no. No. no me gusta cuando las personas hablan, cuando los autobuses hablan No, en Argentina es típico que empiezas la conversación con el autobús de autobús como por ejemplo hoy es muy caliente Yo hablo, me gusta Entonces empiezas con esta conversación en dos o tres minutos el autobús dirá este país es desgustante la economía es tan pobre los políticos son tan malos esta es la conversación típica de autobús la economía futbol fútbol Messi todos conocen a Natalia Oreiro pero me está diciendo acá Katrin que es para la gente de nuestra generación los 30 y 40 y los millenials ya los centenials no la conocen tanto no sé si sabes Lolita Torres sé que ella era muy famosa pero es para la generación de nuestros padres con todo el medio del tráfico viene a pasar un patrullero y no tuvimos que correr hacia los costados que es un peligro eh el tráfico acá zarpado parece avenida Córdoba viernes 6 de la tarde eh con todo el medio del tráfico con todo el tráfico con todo el tráfico así que Katrin te voy a hacer la pregunta importante que todos quieren saber ¿cuál es el tipo de sueño? algo relacionado con la mamusca? sí sí con la mamá pero pueden decir ¿estás estúpida? como esto una vez cuando estaba conduciendo y hice algo malo con el hombre tal vez yo solo creo que corté su condución no sé este vehículo estaba en frente de mi auto y abrió mi auto y dijo ¿qué hago? me puso pero no pero me puso pero no así que por 5 minutos así que incluso con 40 grados bajo cero podría suceder que dos personas salgan de la casa para luchar y ponen las ventas solo para acercar sí no importa el calor sí ¿ustedes pueden escuchar esta conversación y pedirle a un ruso que se las traduzca? pues eso no sucederá porque están hablando en Yakutska en el idioma de acá en el idioma de acá en el idioma de acá ajá tú vas a ver el prospecto de acá en el idioma de acá me estás pasando terrible depresión estás muy tensa perdiste la razón hay muchos autos acá que tienen el volante del otro lado al que estamos acostumbrados en Argentina y en muchísimas partes del mundo le vamos a preguntar a Catherine por qué tiene el volante a la derecha porque en realidad en las calles están diseñadas para que anden con el volante a la izquierda Catherine ¿por qué tienes el volante en el otro lado? ¿el volante a la derecha? no sé cuál es la derecha pero al menos en el otro lado porque todas nuestras caras son japoneses ¿cuál es difícil de conducir con el volante en el otro lado? solo nos acostumbramos porque no sé ni siquiera cómo conducir pero la cosa es que las calles son diseñadas para conducir con el volante sí sí pero nos acostumbramos gracias segundo viaje esta es una distancia más corta viaje 250 rublos en nada 20 minutos mil rublos en dos horas de trabajo 500 rublos la hora ahora lo que gastan en combustible depende del uso ¿no? pero de por sí hay una base de mantener el auto encendido en el invierno que lleva a que tengas que gastar unos 500 rublos por día de base si lo usas completo así el día y todo vas a llegar a gastar mil rublos o sea que con una o dos horas de trabajo vas cumpliendo ya el costo de combustible y después el resto sería ganancias está bien tenés que bancarte todo el clima adverso y la mantención del auto y todo pero ¿cuánto aproximadamente es el costo de vivir aquí en Yakutska para una familia? como rentar y comida para tener una vida de medio ¿sabes? aproximadamente 50.000 rublos dos días pasan y sigue siempre igual voy a sacarte del nivel en que estás viaje más hoy venimos con buena racha todos los viajes son a mercado shopping la gente va de compra acá es la salida prioritaria a las 12 y cuarto de la tarde tenemos esa imagen de ahí de atardecer la noche será larga en Yakutska los autos patinan que da calambre miedo eh acá te frena cortito ahí no podes tener mucha distancia y miren lo que es ahí al lado la ruta general paz eh hemos llegado al lugar la chica está yendo a un salón de belleza ni siquiera hay lugar para estacionar y nos pidió a ver si no la podemos esperar y llevarla de vuelta a la ciudad porque va a ser imposible que consiga taxi así de gente eh miren 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 encima son todos autos estacionados que lo dejan encendido así que es una humareda impresionante ah lo dejamos acá tipo acá esperá capo pará que estamos bajada pará capo que bueno lo dejamos estacionado acá we park here no problem it's a problem vamos a entrar al shopping porque mientras la esperamos a ella no nos vamos a quedar en el auto así que tiempo espera por esto nos están pagando ella lo hace medio de onda pero cualquier otro taxista te dice magoya que te traigo hasta acá con todo este tráfico magoya que te espero terminamos en un shopping así esta recorrida miren lo que es gigante nunca esperaba encontrarme un lugar así en Yakutska she's my relative oh really ah se acaba de encontrar una pariente jajaja esto es medio pueblo te encontras pariente en todos lados y ustedes dirán que raro que es que vayan con una acompañante como es mi caso no? ella lo aclara en la aplicación dicen miren que estoy con una persona al lado pero yo de chico he salido con mi viejo en el taxi a girar por la ciudad a levantar pasajeros no de paseo ahí con el taxi levantando pasajeros lo cual creo que está prohibido pero mi viejo lo hacía a finales de los años 90 a principios del 2000 valía todo íbamos ahí escuchando la 2x4 la red deportiva altas salidas eh mi viejo charlando ahí con los pasajeros qué experiencia medio calle bueno estamos yendo con la misma pasajera pero a otro destino la estamos llevando a otro lado miren ahí no podemos ni salir del estacionamiento katrina es un asa al volante you are the queen of the wheel jajaja es julián álvarez gambeteando a los de croacia este sábado a la noche te vas a buscar a ventar el wadu wadu que te va a gustar es lo mejor invitarte muchas veces más todo el tiempo wadu wadu para hacer relajar se ve ya todo oscuro en esta no noche porque en realidad son las 4 de la tarde tarde de yakutska y no lo pagaste oh no lo pagaste por el camino de vuelta sí wow increíble ella debe ser muy feliz los días pasan y siguen siempre igual voy a sacarte del nivel en que estás acá estamos cargando nafta y no hay persona cargando acá está el marido de katrin que vino a cargar nafta en el auto y es automático hay lo estamos cubriendo el auto va lo estamos lo está cubriendo acá el marido de katrin ya el auto está listo para mimir así es manejar un taxi con 40 grados bajo cero con mucho tráfico muchísima gente andando en auto obviamente por el clima thank you very much for inviting me driving y bueno espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima próxima